Como sabéis, durante estos tres días, en cada una de las áreas se han llevado a cabo tareas cooperativas que han hecho los líderes de cada país, de cada área. Y ese es el momento en el cual los coordinadores, en nombre de todos estos equipos, van a presentar el resultado de estos proyectos cooperativos. Gracias, señor presidente. Este sueño no se hubiera hecho realidad, no tengáis ninguna duda. Otro aplauso para él, por favor.